El viernes pasado dábamos aquí una información referente a una modificación a la Ley Federal del Trabajo que está proponiendo y gestionando la senadora sonorense Patricia Mercado en el Senado de la República. Ya está dictaminada, de hecho, y tenemos información que mañana martes se vota en la comisión para luego ya bajarse al pleno, mediante la cual se modifica de manera muy incontundente, muy importante el derecho que tenemos los trabajadores mexicanos a vacaciones, pasando básicamente el primer año de seis días a doce días. O sea, prácticamente estamos, está proponiendo el Senado duplicar los días de vacaciones como es en algunos países desarrollados. Ellos, parte de su argumentación es que, bueno, en los países más desarrollados así se maneja. Tenemos en la línea a Kurt Hertard, espero haberlo pronunciado bien. Kurt Hertard es presidente de Coparmex Sonora Norte para tener, pues, la versión también, la visión que tienen los empresarios, los patrones, sobre esta propuesta de modificación legal que se está promoviendo. Kurt, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con tu público. ¿Sí tienes conocimiento ya de esta iniciativa que está por aprobarse en el Senado, Kurt? Es correcto. Tenemos información, de hecho, Coparmex la ha abrazado, la ha hecho como suya y también la estamos apoyando a nivel nacional. Oye, pues, qué buena noticia. Todo el mundo pensaría que, pues, por la carga que va a significar para los empresarios, esto podría ser, pues, no bien recibida, o por lo menos, este... Entonces, ¿ustedes, como grupo, como empresarios, apoyan el que se duplique las vacaciones justo para mejorar la productividad, que es lo que menciona la iniciativa? Sí, fíjate que interesante lo que mencionas porque parece que los empresarios no desearan, ¿no? que tuvieran esa... una mayor, este... una mayor prestación en el tema de vacaciones y definitivamente no es así. Coparmex, como representante de un grupo importante de empresarios a nivel nacional, ha estado poniendo desde hace varios años a los trabajadores, a las personas que conforman la empresa, porque la empresa no es las cuatro paredes o las computadoras o el nombre o la razón social que tenga, ¿no? Sino es cada empresa es como una familia y es las personas las que la forman realmente, ¿no? Y en ese sentido, Coparmex ha estado promoviendo diferentes acciones muy importantes, muy contundentes. Por ejemplo, Coparmex, y te voy a mencionar un par nomás para que veas lo que se trabaja desde Coparmex para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. En Coparmex se propuso y se empujó que se incrementaran las pensiones mediante aumentar el ahorro de los trabajadores a su fondo de pensiones del 6.5% que actualmente se estaba reteniendo para mandarlo al fondo para el retiro, nos fuéramos al 15%, claro, de manera gradual para no afectar, ¿no? Entonces, ese incremento tan importante, porque sabemos que la pensión no iba a ser suficiente, se impulsó. Otro tema también que Coparmex ha empujado y que es muy importante es el incremento al salario mínimo. De hecho, la propuesta para pegar un brinco de manera importante de lo que se paga el salario mínimo hasta la línea, a cubrir la línea del bienestar, eso lo impulsó y lo propuso Coparmex desde el 2016. Entonces, no se aceptó en el sexenio anterior o no se terminó de consensar y ya se aceptó en este sexenio. Pero Coparmex fue el que impulsó. De hecho, ahorita traemos otro brinco que queremos dar en lugar de la línea del bienestar individual, que las personas tengan una línea de bienestar familiar. ¿Qué quiere decir eso? Que una familia de cuatro integrantes, donde dos de ellos trabajan, puedan tener una línea de bienestar, no nomás alimenticia, sino que puedan tener esparcimiento, diversión e ingresos suficientes para poder cubrir ese tipo de cosas. Entonces, definitivamente Coparmex pone el ejemplo, empuje este tipo de mejoras porque sabemos que en la medida que el trabajador y todos los que conforman la empresa estén con una mejor calidad de vida, vamos a ser más productivos en lo que corresponde a la empresa. Hay una parte muy importante que tiene que ver con las leyes y con el gobierno que nos rige para que las empresas puedan ser exitosas. Muy bien, pues excelente, excelente. Ojalá entonces que transite esta modificación pronto y que los trabajadores ya empecemos a gozar de un poquito más de vacaciones. Yo también creo firmemente, Kurt, que entre más tranquilos, más relajados estemos los trabajadores, vamos a rendir siempre más. Y pues qué bueno que hay comunicación con el Senado de parte de los empresarios y que camine esta modificación y que pronto ya estemos asumiendo todos este nuevo compromiso entre trabajadores y patrones. Es correcto. Y reiterando un poquito, un pequeño análisis de pensar que cualquier persona que desea poner una empresa o cualquier emprendedor, lo primero que necesita es que haya otras personas que tengan los recursos necesarios para comprarle sus productos o sus servicios. O sea, qué quiero decir con esto, que los empresarios necesitan que las personas, que los ciudadanos les vaya bien, les vaya bien económicamente para que puedan comprar y requerir los servicios que se ofertan en el mismo mercado. Entonces, a los empresarios, entre mejor les vaya a todo mundo, más bien les va. Y es un círculo virtuoso. Hay veces, hay diferencias que cuando a las personas y a los ciudadanos no les va bien, a veces eso les va bien a ciertos gobiernos donde pueden las personas se vuelven dependientes. Entonces, sí se requiere por parte de los empresarios y es súper, es muy positivo que les vaya bien a todos, a todos que podamos crecer, que podamos crecer nuestros ingresos y nuestra calidad de vida. Y te quisiera también comentar los puntos negativos que le vemos a la propuesta. O sea, porque siempre hay que poner también un poquito del otro análisis. Vemos que esta propuesta, que es muy positiva, no va a llegar a todos los mexicanos que trabajan. El 56% están en la economía informal y no tienen manera de exigir ellos, por ejemplo, estas vacaciones. Entonces, creemos que el gobierno debería estar abocado a que todos los trabajadores en México trabajen en una economía formal. Tiene que facilitar poder trabajar en la economía formal, que tengan todas las prestaciones de ley y que sea sencillo y reglas claras y con mayor libertad para que puedan más personas del sector informal pasar al formal y gozar de estos beneficios. Entonces, creemos que ahí es un trabajo que tiene que hacer el gobierno, que no lo ha venido haciendo porque ha incrementado la informalidad en lo que va del sexenio. Entonces, es algo que nos debe el gobierno. Y tampoco este gobierno y esta propuesta contempla estímulos para aumentar la productividad. Hay que entender muy bien que si se dice, ah, ok, vas a tener, o la plantilla en general de la empresa va a gozar del doble de vacaciones, por ejemplo, de entrada. Bueno, esas vacaciones que las paga la empresa tienen que salir del trabajo de las personas porque no se inventa el dinero o la generación de valor, se genera a través del trabajo de las personas de las que conforman la empresa. Entonces, no hay un programa, un proyecto para compensar este aumento del costo de la nómina. Y hay cosas bien sencillas que cuando llegó este gobierno quitó y eran cosas que le pegaron directamente a la actualización, a la modernización y a la productividad de las empresas. Si cualquier pequeña, mediana empresa deseaba hacer más productivos a los trabajadores comprando mejores equipos, mejores máquinas, mejores computadoras. Eso podía la empresa, en lugar de darle el dinero o los impuestos tan grandes o tan importantes con la cantidad que se le da al gobierno, podía invertir en máquinas y hacerse más productivo y hacer más productiva la gente, generar más valor y repartirlo. Este gobierno quitó esa deducción inmediata o deducción acelerada que le llamaba para aumentar la productividad de las empresas. Entonces, en lo que va del sexenio, hemos perdido el 2.2% de productividad por persona. Entonces, esas cosas, pero Comparmex dice, ok, sí se ha perdido y todo, pero hay que poner el ejemplo de que nosotros sí queremos ir en el sentido de mejorar la calidad de vida de todos los que conforman la empresa. Entonces, son algunas reflexiones ahí que te querían compartir, Jorge. No, interesantísimo. Tienes razón, pues de alguna parte tiene que salir el dinero, ¿no? El tiempo. Tienes toda la razón. Y el eterno problema de la economía informal que ningún gobierno lo ha realmente tratado. Ya no digamos de atacar, sino de mostrarle a los que se dedican a este tipo de comercio informal que es más benéfico. Hay mayor beneficio estando en la economía formal que en la informal, ¿no? Pero bueno, hay mucho todavía que explorar. Hay muchas reglas. Hay mucho todavía que explorar, Kurt. Muchas gracias, presidente de Comparmex, Sonora Norte, por tomarnos esta comunicación. Pues vamos encaminados ya entonces hacia esta nueva ley. Ya veremos cómo se aplica y los pendientes que quedan ahí para los legisladores. Muy bien, Jorge. A tus órdenes. Gracias por la oportunidad.